Para todos ustedes Que desafortunadamente Han perdido un ser amado Y se encuentra ya en el cielo Esto es Mañana va a decirle Con todo en amor Omarcito Rojas Para su angelito allá del cielo Y por eso En esta y en todas las vidas Siempre será De puro corazón Y ser Mañana va a decirle Esta noche De puro corazón Donde la nueva Vanea Angelito de sonido Marbella El señor Miguel Ángel Gutiérrez Y su hermano Tacama Angelito Sagana Exiliate Salud Vanea Noventa y siete Para la mujer más hermosa Y ángel Ni guerrera Mi todo La señora Yolanda Mi madre amada Tomara Reyes Y ser Yadira Casca Siempre con la palia Para Carlos Plata Descansa en paz Los matos forever Su angelito allá de Chicanor Y esta noche Para Miguel Martínez Agarra el cielo Depart de todos La doble S Y va a decirle El famoso Mechín La momia Pequeño Ángel La de yo Para Miguel Pequeño Y la de yo Para Miguel Panos del Progreso Teche Pizca Galleno Cuario Tengo Primo Sanisa Esplice Pequeño De sabor Y la mora Gravitera Y meriales De sabor Abejos Ros Y apre Pania 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 Pan Pania 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 Para todos esos angelitos allá en el cielo El señor Germán allá en el cielo Y por eso suéltale a mi voz Porque desde el cielo siempre cuidaré de ti mi amor Y de eso estoy seguro Y aunque ya no esté contigo Siempre Vivirás en mi corazón Salud Añar 97 Coda y el pico Siempre con la maña Quítame Ahora Nos vamos gracias Que Dios me los bendiga Agoniza se va Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV